Música Muy buenos días, muy buenos días Muy buenos días por la mañana Empieza ya el domingo Hoy es domingo familiar Domingo de disfrutar Y descansar De los trabajos Estamos aquí En las faldas Del Cerro del Chicol Disfrutando Esta mañana, este amanecer Y déjenles muestro Qué chulada No cabrudo, ya volteé yo Pero miren nomás, qué chulada Así amanece El día de hoy Aquí en nuestra Chavinda, Michoacán Miren nomás, qué bonito es lo bonito Y más bonito cuando disfruto La vida En cada instante El amanecer En mi pueblo, en mi territorio Estamos acá en el barrio de San Martín Siguiendo La última transmisión O el último video Del día Viernes Viernes Porque el día de ayer Nos fuimos a las mañanitas Del barrio de San Pedro Y San Pablo También nomás, qué chulada Qué chulada de día Donde podemos apreciar Este Hermoso día De domingo Chulada Y pues bien Vamos a empezar Este día Y van los Bacarillos volando libremente Surcando los cielos Nosotros Vamos a disfrutar De un día más De vida Bendito Dios Así que vamos a A seguir Este recorrido Como les comento Por acá está el Cerro del Chicol El Cerro Gordo El Cerro Grande Escuchen El canto de la vida Y así está Por esta calle Entramos el día Viernes Y así está el amanecer Nos fuimos a chulada Vamos a darle Por este rumbo Estamos en el barrio De San Martín Por la ribera Del río Disfrutando esta mañana En la chulada Y el sol ya Asomándose entre las casas Y aquí De nuestro chulado Vamos a entrar acá Por calle Corregidora Es una calle Que está acá Más adelantito Mientras disfrutamos Esta hermosa vista En nuestro terruño Poder escucharles Tanto de la vida Los pájaros Los gallos Aquí retrociamos Este amanecer Que va Iniciando este día De hoy Chulada Vamos a entrar por esta calle Y llegamos Esta es calle Esta calle La están llamando Arroyo Seco Ahí está El letrero De la calle Arroyo Seco Y corregidoras Como les decía Chula Chula Que bonito Se ve esta mañana Este amanecer La chulada Como les digo Esta es calle Corregidora Y voy a dar vuelta Ahí andan las chicharras De la chulada Voy a dar vuelta Por esta calle Esta es calle Prolongación Cuauhtémoc Si no me equivoco Ahí va a ser mi misma Regresando Y andar haciendo Travesuras Me imagino Este es el camino Que va al cerro Hoy ya me escuchan Las campanadas Me voy a quedar Callado La chulada 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 Chola, qué bonito el amanecer aquí en el barrio de San Marco lo vamos a seguir aquí es San Judas Patero esta calle es Zaragoza y vamos a darle por esta calle Eres de Nacozal en el barrio de San Marco no sé si escucharon qué bonito se escuchaban las campanas en este templo es normal que en la mañana como hay menos ruido se escuchen por todo el pueblo y es bonito es precioso escuchar y disfrutar los sonidos de mi tierra y pues bien con esta toma que tengo aquí me despido del video del día de hoy espero que lo hayan disfrutado recuerden si les gustó el video denle like a la página llenos en Chavinda compartan el video pero sobre todo lo más interesante lo más bonito de esta vida es que hay que disfrutar la vida en cada instante y momento hay que emocionarnos con la vida para poder decir qué bonito es lo bonito gracias y que tengan un bonito día hasta la próxima